Un saludo cordial amigos, les traemos las últimas noticias. Increpan a opositores su falta de valor y cobardía. Al rehusarse a recontar los votos de las elecciones que provocaron el golpe. Hace unas horas Jorge Richter señaló que es impresionante ver como aquellos que el año 2019 señalaron que existió un fraude monumental ahora, después que tuvieran cerca de un año para contar las actas dentro del gobierno de facto y no lo hicieran, ahora que se les pide hacerlo de manera transparente y pública, se rehúsen a hacerlo y presenten toda clase de excusas. La derecha golpista y los medios alineados a la misma, desde que el procurador del estado presentara la propuesta de recuento de votos. Tenemos que decirlo claramente, no ha existido fraude electoral y en este momento, ratifico lo que ayer dije en una conferencia de prensa, hacemos un desafío abierto a todos quienes han mencionado que había fraude electoral. Esos líderes de la oposición que se le daban la boca diciendo que el fraude aquí es el fraude allá. Vamos públicamente a revisar acta por acta lo que no ha hecho la OEA. Comenzaron una campaña mediática de desacreditación de dicho recuento. Escuchemos algunas declaraciones y publicaciones. Primero el abogado de Evo Morales, que hoy funge como funcionario del estado, debe entender por su profesión que los acuerdos internacionales están hechos para cumplirse, no para discutirse. El estado boliviano, durante la gestión de Evo Morales, firmó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos para que se haga la auditoría a las elecciones del fraude del 2019. Los resultados están, son vinculantes porque así lo firmó el estado. El señor procurador no tiene nada que hacer, mucho menos informar y peor, desconocer un acuerdo, un informe fruto de un acuerdo internacional. Por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son las actas que va a revisar? ¿Las que imprimió el César Coneta? ¿Las que se quemaron? ¿Las de qué fraude? ¿Las del 2019? ¿Las del 2016? ¿Las del 2020? ¿De qué estamos hablando? Que no sea payaso y se ponga a trabajar por el país en vez de estar buscando protagonismo. El gigantesco fraude de Morales y sus cómplices, por su ambición y desprecio por la voluntad popular, no lo pueden ocultar funcionarios, obsecuentes, ni pseudoinformes improvisados. Investigaciones de la OEA, la Unión Europea, Ethical y Villegas son incontrastables y contundentes. Y pone el hashtag, pues, fraude. Este puede ser un criterio incoherente, ¿no? Incluso la OEA dijo que en su momento ha habido quema de ánforas y demás. La OEA ha ratificado que ha habido un gigantesco fraude. Y acá, claramente, la Contraloría también se está volviendo una alfila a Evo Morales. O sea, que la Contraloría, su misión, ante todo, es fiscalizar los recursos públicos, las acciones de los funcionarios. Y no es labor de la Contraloría ver en qué estado están los acuerdos entre el Estado y organismos internacionales. Causa gracia ya, ¿no? Ya deberíamos llorar de pena, deberíamos llorar de rabia, pero ya causa risa. Ya es irrisorio los argumentos del, tanto del procurador como del propio ministro. Lo escuché hoy en la mañana al ministro que decía que ahí están las actas. ¿Dónde están las actas? ¿Acaso no se quemaron las actas en Sucre? Jorge Richter señaló que estos hechos solo configuran un plan con el que la derecha definitivamente pretendía hacerse del poder, en base al debilitamiento del movimiento al socialismo. El informe de la Organización de Estados Americanos, Ramiro Fíjate tú, es casi para la gente de la derecha, la biblia referencial a la cual no podemos cuestionar. Un conjunto de informes y de estudios han señalado las inconsistencias claras, profundas de este documento. Sin embargo, por ejemplo, el principal amplificador del tema de la narrativa del fraude electoral, el señor de Comunidad Ciudadana, señala y dice, hay un informe contundente de la Organización de Estados Americanos que ya ha dicho y ha cerrado absolutamente todo. Y eso no es así, Ramiro. Eso no es así. También señala y dice, en el tema, me estoy adelantando unos segundos, en el tema de las actas y del rechazo al conteo, fueron los asambleístas del MAS quienes en noviembre de 2019 anulan a través de la ley 1266, anulan el proceso electoral. Fueron los asambleístas del MAS. Y quieren dejar de lado, como si no lo percibiéramos, quieren dejar de lado que aquella medida fue el principio del camino del retorno a la democracia, de la democracia que habían dado con un gobierno de facto de la señora Ayles, patrocinado también por el señor de Comunidad Ciudadana y otros dirigentes o actores políticos del momento. Había que retornar a la democracia y los retornos a la democracia son por la vía electoral. El informe de la OEA explosionó nuestro sistema democrático, institucional, ayudado por un conjunto de gente, provocó la instalación de la señora Ayles de forma absolutamente inconstitucional en el gobierno, y estructurando un gobierno de facto que hizo lo que después conocemos. Pero siguió siempre el tema de esa narrativa de fraude electoral para poder validar argumentativamente todo lo que sucedió. Por eso no quieren contar las actas, porque necesitan el discurso infinito del tema de la narrativa del fraude para subsistir políticamente. Pero termino de leer o leo las conclusiones que son tres. Ramiro, y la primera de ellas dice, de la revisión del informe final, análisis de integridad electoral, así es el nombre que le dio la OEA a su trabajo, análisis de integridad electoral, de la revisión del análisis de integridad electoral, en el Estado Plurinacional de Bolivia, se pudo advertir que la Secretaría General de la OEA, esta es la primera conclusión, no habría cumplido con el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería. Toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total, esto es importante, Ramiro, sobre el total del cómputo oficial de votos, de acuerdo a lo comprometido, se comprometieron a contar todos los votos. Los votos se cuentan a través de las actas, Ramiro, no se cuentan ya las papeletas, a través de las actas. Y dice, entonces repito esta parte, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido, sin que tampoco se advierta en el indicado documento proporcionado el empleo, aunque sea de forma referencial de las normas especiales de auditoría gubernamental del Estado Plurinacional. Vinieron, hicieron un informe de acuerdo a su criterio, serán sus criterios técnicos, eso lo podemos respetar, pero tenían que dar un informe sobre el total del cómputo oficial, que era lo que se discutía en ese momento y sobre lo cual se construyó la narrativa del fraude. La segunda conclusión señala y dice, la Secretaría General de la OEA, esto lo dice nuestra Contraloría, priorizó y basó su evaluación principalmente en el TREP, en desmedro de las actas electorales, que constituyen, esto también es importante Ramiro, que constituyen el único elemento oficial de escrutinio y cómputo de votos de acuerdo al artículo 140 de la ley 026, que es la ley electoral, por lo que su pronunciamiento carece de evidencia competente y suficiente. Fíjate eso Ramiro, es absolutamente importante, porque el TREP no tiene carácter vinculante, no tiene carácter vinculante. Y tercero, la Secretaría General de la OEA emitió un informe preliminar, recuerdan Ramiro, el 10 de noviembre a la madrugada, hermanos, hermanas, escuchan la causa chuncoca, el 10 de noviembre, de forma unilateral, la Organización de Estados Americanos emitió un informe preliminar, no era lo que se había acordado con el Estado Boliviano, fue un informe preliminar, que no estaba previsto en el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, no teniendo conocimiento oficial de este ente de control gubernamental, de normativa específica para una auditoría electoral. Sin embargo, pudo haberse considerado de forma referencial las normas específicas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría. Entonces, Ramiro, esto es absolutamente, absolutamente importante. Y se le pide, vamos a ver si cumple la Organización de Estados Americanos, se le pide que pueda a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, se le pide que pueda a efectos de esclarecer, enviar las aclaraciones que correspondan a las observaciones efectuadas en el documento de la Contraloría. No contabilizaron las actas, realizaron todas sus observaciones sobre la base del TREP, que no tenía un efecto vinculante. Realizaron acciones unilaterales como el informe preliminar. No establecieron las normas, no las señalaron, no lo especifican en el documento, las normas sobre las cuales, las normas de auditoría internacional sobre las cuales construye su documento. Y a esto, Ramiro, rápidamente hay un paréntesis, a esto el señor de Comunidad Ciudadana le llamó un documento sin ningún valor por autoridades sumisas al gobierno. Todo lo que no lo beneficia, todo lo que no lo beneficia al señor de Comunidad Ciudadana, lo desprecia, lo soslaya, lo cataloga como algo sin ningún tipo de valor. Es un informe en la Contraloría del Estado, es un informe que refiere al tema de las actas. Entonces ahí el procurador señala y dice y les plantea, pues contemos las actas, una por una. Ramiro, si tú recuerdas, ya en el año 2019, cuando salieron los resultados, yo tuve la oportunidad de asistir a distintos medios de comunicación y señalé dos cosas. Número uno, señalen y digan y prueben cuál es el mecanismo, la mecánica de fraude en el país. Y dije eso porque el sistema de, en Bolivia, no es informático, el sistema electoral no es informático, es manual. Ellos denunciaban un fraude informático. No hay posibilidades de hacer eso, Ramiro. Yo sostengo y me ratifico nuevamente en aquello. No hay posibilidades de realizar un fraude electoral. Me acuerdo que ese señor, el de las tablas Excel, en alguna red social, dijo, con una foto mía ahí, y pensar que este es el que dice que no hay posibilidades de realizar fraude electoral. Pues ha transcurrido el tiempo, Ramiro, y por supuesto, está claro y demostrado, no existe forma de hacer un fraude electoral en los términos que ellos señalan. Número uno. Y número dos, en aquella época propuse, pues contemos las actas y mostraba un acta de escrutinio porque en aquella elección fui jurado electoral. Contemos estas actas, son alrededor de 35 mil, eso va a llevar entre 10, 12 días en el país, con una comisión transparente, con la presencia de todos los bolivianos, de todas las instituciones, contemos las actas, una por una, para conocer cuántos votos recibió el candidato Evo Morales, cuántos votos recibió el candidato Carlos Mesa y los otros candidatos también. Y ahí sabremos el resultado final. Oídos sordos fue la respuesta a aquello. Sin embargo, los escuchábamos, Ramiro, de forma permanente hablar de fraude monumental y no acreditar pruebas. Lo que acreditaron eran eventos de irregularidades que están presentes en todas nuestras elecciones, en todas nuestras elecciones. Y no solo en las bolivianas, sino también en las de la región, en esas que va observando la Organización de Estados Americanos a través de sus misiones de observadores electorales. Y irregularidades que también han estado presentes en estas elecciones. Es normal, es un proceso manual, Ramiro, que lo hacen los bolivianos, algunos con mayores niveles de educación, otros con mayores dificultades en ese sentido, para escribir, para anotar, para llenar las actas. Eso es normal. Nadie quiso escuchar, nadie quiso revisar esas actas durante el año de gobierno de facto en el cual participó también el señor de Comunidad Ciudadana. controlaban el Tribunal Constitucional, controlaban a discreción la justicia, tenían una presencia militarizada en el país donde nadie podía objetarles nada, porque tenías el riesgo de que te detengan. Y a pesar de eso no quisieron investigar la narrativa del fraude, porque saben, Ramiro, que es un invento que han construido para tener indignación colectiva y generar el golpe de Estado. Bueno, ahora se produce este informe de la Contraloría General del Estado, le dice a la OEA que no han realizado una auditoría, que no tiene las características de una auditoría, que emitieron un documento que no estaba previsto en el acuerdo con el Estado y señalándole esto le deja establecido lo prioritario. en el segundo punto en el segundo punto que hemos en el primer punto Ramiro que hemos leído toda vez dice que la OEA no se pronunció sobre el total del cómputo final de votos de acuerdo a lo que ellos se comprometieron. Entonces vamos a contar las actas Ramiro, vamos a contar las actas hermanos, hermanas de todo el país que nos escuchan. Contemos esas actas y sepamos cuántos votos recibió la candidatura de Evo Morales entonces y la candidatura del señor de Comunidad Ciudadana también. Contemos esos votos y sabes qué Ramiro se oponen porque la respuesta ha sido que no tiene sentido, que no es serio, que no corresponde contar esas actas. No quieren contarlas porque saben que le mintieron al país, saben que le inventaron una narrativa de llamado fraude electoral pero que no era la preocupación de esas elecciones. La preocupación era poder instalar un gobierno que le sea beneficioso, que lo puedan instrumentalizar. El objetivo era poder generar una ruptura institucional, un golpe de Estado, un gobierno de facto que les permita tener debilitado al movimiento al socialismo, a sus principales líderes políticos, construir una elección que les favorezca y a partir una elección que les favorezca y condiciones que les favorezcan y a partir de eso, a partir de eso Ramiro poder tomar el Estado por la vía democrática. Toda una construcción por supuesto, ingeniosa, despreciando la vida de los bolivianos, sí, pero ingeniosa que les permita a ellos lograr hacerse con el poder en la vieja usanza del Estado liberal. No quieren contar las actas Ramiro porque saben de la mentira, saben de la impostura que fue esa narrativa del fraude electoral, porque podrían recoger bien de manera clara esta propuesta, esta iniciativa e ir a recontar la evidencia física que son las actas. Por ahí una senadora de comunidad ciudadana dijo, tampoco se puede contar porque quemaron los recintos electos, quemaron, perdón, las infraestructuras de los tribunales electorales departamentales, se quemaron actas, se quemó documentación, ya no se puede contar. Estaban contentos con que se haya quemado Ramiro porque a través de esos hechos violentos se perdían las pruebas, pero la realidad es que no solamente es el documento, el acta de escrutinio oficial, hay copias en el país, cada partido político tiene copias, los de comunidad ciudadana también tienen copias, Ramiro, tuvieron presencia en un 55% en los recintos electorales del país del año 2019, tienen copias, pero nunca los viste tú entregando esas copias para que puedan ser sometidas a conteo y a reconstituir la documentación que quemaron, hoy en día la documentación está reconstituida, podemos contar esto, podemos contar una por una las actas Ramiro, lo podemos hacer, y por qué tienen tienen temor, por qué la gente creemos rechaza, por qué la gente comunidad ciudadana rechaza, por qué los otros actores políticos rechazan que se cuente y que se conozca el número final, porque le mintieron al país, por qué inventaron una novela que se llama fraude electoral, con otros objetivos, generar un golpe de suerte. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.